Yo le bendiga, amados hermanos, bienvenidos a su programa En Perspectiva. Hoy tenemos la grata visita del pastor Josué Colón. Está con nosotros y damos gracias a él por que nos acompaña. Pastor, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar aquí en este día. Encantados. Bueno, siempre que empezamos el programa En Perspectiva nos gusta saber parte de la historia de los pastores. ¿Dónde nació el pastor? Bueno, nací en el pueblo de Guayama, Puerto Rico. El bello pueblo de Guayama, Puerto Rico, que le dicen los brujos. Hoy es ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Qué bueno que tuve el cambio. Hoy es una ciudad donde se predica el Santo Evangelio del Señor. Pero hay una historia. ¿Por qué naciste en Guayama? Sí. Bueno, soy el último de cinco hijos. Cuando mi mamá fue a tener el último hijo, ella quería que naciera en el mismo municipio donde ella nació. Viajan a Puerto Rico y luego cuando yo nazco, a los par de meses, mi padre sale y voy a lo que es la ciudad de Filadelfia. ¿En Filadelfia desarrollas tu infancia entonces? Desarrollé mi infancia, pero como soy hijo de pastor, mi padre prácticamente estuvimos viajando y llegamos a vivir en alrededor de cinco estados. ¿Te acuerdas de algunos de ellos? Bueno, en el estado de Nueva York, en el estado de Filadelfia. De los otros no me acuerdo muy bien, pero donde más predominó fue en la ciudad de Filadelfia. Ahí fue donde estudiaste. Ahí fue donde estudié mi escuela, lo que he logrado elemental, la escuela intermedia y parte de la escuela superior. ¿Y en aquel momento cómo era el ambiente escolar? Pues mira, el ambiente escolar era uno que un poquito atípico, porque en la área de los noventas era una era donde estaba dividida la sociedad un poco. Estaban los americanos, estaban los afroamericanos, estaban los mexicanos y uno tenía que buscar como que el grupito en el cual. Y cuando un hijo de pastor llega y llega a una ciudad nueva, eres el extraño que nadie conoce. Y como somos nómadas, los hijos de pastores somos nómadas, tenemos que empezar como que adaptarnos. Y son transiciones que son un poquito difíciles, pero a la misma vez uno ve el amor y la gracia de Dios que va trabajando y no va conociendo a las personas y nuestro Dios siempre va supliendo. ¿Alguna experiencia de tu infancia en el área escolar versus como cristiano? Bueno, una experiencia de muchas que marca es cuando llegas a ciudades y la práctica de la religión no es la misma. Y en Estados Unidos es muy diferente acá. Acá yo llevo 20 años de maestro, no buscan preguntar el trasfondo de tus padres. En Estados Unidos cuando tú eres un hijo de un pastor y llegas a una escuela, eso te marca. Cuando eres creyente, eso te marca. Y como hay racismo, en ocasiones es un poquito difícil porque el racismo tiende a ser cultural, pero de manera agarra a los grupos étnicos que son religiosos. Y a veces es un poquito difícil. Y uno pasa malos ratos y la fe es probada. Pero Dios siempre está presente para cuidar a uno y preservar. Sí, con los niños en la infancia uno se comporta un poquito terrible, corriendo a la bicicleta, corriendo a la patineta, brincando a las vejas, las famosas velas, jugando a los baloncestos. Pero es un grato recuerdo. Y si pudiera regresar y cambiar, lo dejaría todo igual. ¿Y alguna experiencia en tu infancia como hijo de pastor? Mira, como hijo de pastor, yo creo que las experiencias que más marcan a uno como hijo de pastor es cuando se dan los traslados. ¿Te marcan? Te marcan. Porque uno está adaptado en una iglesia y de momento, como eso son conversaciones internas entre el pastor y el concilio, uno cree que todo está fluyendo. Y a veces en el momento donde más tienes amigos, donde más tienes relaciones interpersonales con personas en la escuela, papá y mamá te sientan en la mesa, llega esa famosa cena y dice, Señor, la ha provisto. Y tenemos que movernos de campo, tenemos que ir a una obra misionera. Y uno como chico a veces no entiende y cuestiona a Dios, pero Dios siempre engrana y hace como los legos, va poniendo todo en su santo lugar para conforme a su voluntad y su gracia divina. Uno vaya entendiendo y creo que con el proceso de madurez de edad es algo que más adelante uno puede decir, ahora verdaderamente entiendo los propósitos de Dios. Pero sí, viví muchos traslados porque mi padre llegó a pastorear en su ministerio, alrededor de, fueron como cinco iglesias, cinco iglesias. Él fue presbítero, fue líder en el concilio de él y cuando es así uno ve muchos viajes. Recuerdo muchos viajes largos en Estados Unidos donde tú viajas por horas. No es como en Puerto Rico que dice, voy para Mayagüez o le voy a dar la vuelta a la isla y tú dices, bajo la vuelta, pero en cuatro o cinco horas la das. En Estados Unidos, si tú estás en Persilvania y tú vas para Connecticut, vas para Syracuse, vas para Nueva York, sabes que vas a estar montado por tres o cuatro horas. Y las carreteras, esas rectas, rectas que son interminables. Entonces, sí, que llega la noche y tú lo que ves son venados y la oscuridad y los puestos de gasolina están bien distantes uno del otro. Pero lo bonito es la cultura, la gracia, la pasión con que uno viaja, que sabe que te vas a encontrar con hermanos. Y lo más bonito fue que Dios siempre suplía. Yo sabía estar en mi casa en traslado donde estamos totalmente dependiendo de la gracia de Dios por el ministerio. Porque mi padre, en un momento dado, él fue empresario. Él tenía negocios y era copastor. Ahí es donde comenzó. Él iba a hablar de la iglesia. Y en un momento dado, el Señor lo llama al pastorado. Y él decide salir de todo lo que significaba los negocios para dedicarse completamente al Señor. ¿Qué edad tenías? Bueno, cuando eso ocurre, yo estaba todavía en la escuela elemental. ¿Y cómo recibiste ese llamado que Dios hace a tu padre? Fue bien difícil porque uno se adapta a estilos de vida. De que papi va conmigo al parque. De que hay cosas que podemos comprar. Y cuando venimos a vivir por la fe, no es que el Señor nos abandona. Claramente la palabra establece Jesucristo. Dice, no hay a nadie que yo no le haya multiplicado las cosas por haberme seguido. Pero cuando estamos viviendo por la fe, hay una dependencia total del Señor. Y yo supe ver la puerta que la gente la tocara y las cajas de pizza, las bolsas de encargo. Y irse las personas o encontrar notas con compras. Cajas con compras. Dios siempre supliendo. Nosotros hablábamos y Dios suplía según la necesidad, conforme a su voluntad. Esas experiencias que tuviste, me imagino que marcaron tu vida al ver cómo Dios suplía. Y que sigues supliendo, desde luego. Eso es así. El Dios de Abraham, que gracias a Jesucristo somos parte de esa añadidura. Ahí en las promesas fuimos adjuntados al olivo y Dios siempre ha suplido. Dios siempre ha suplido. Lo vi en el ministerio de mi padre, lo he visto en el ministerio de mis hermanos que son pastores, de mis abuelos, y lo he visto en mi propio ministerio. He visto cómo Dios ha suplido, Dios ha añadido conforme a sus riquezas en gloria. O sea que en tu familia hay una cepa pastoral. Sí, gracias al Señor. Vengo de una familia donde mis abuelos fueron pastores, donde tengo tíos pastores, tengo hermanos pastores. Y la gracia es que son de diferentes concilios, de diferentes concilios. Tengo familias pastores que son de la Diosa Incorporada, del Velo, en donde nací. Mi madre fue misionera. Tremendo concilio. Tremendo concilio. Sí, mi madre fue misionera del concilio. Ella partió con el Señor y fue misionera del concilio. ¿Su oficina central es en Caguas? En Caguas, sí. Mi papá fue presbítero para ellos, trabajó en diferentes comités de ellos como tal. Mi hermano es pastor actualmente del concilio de ellos en lo que es Filadelfia, la gran ciudad de Filadelfia. Tengo familias que son de la Iglesia Májeca Unida, diferentes concilios. Y Dios nos trajo al gran concilio Pentecostal de Meí, Movimiento Internacional. Jamás imaginé, pero Dios fue hablando. Y aquí llevo alrededor de 12 años. ¿En la organización? En la organización. Entonces, tu infancia, tu juventud, la pasaste prácticamente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Me mudo a Puerto Rico cuando mi madre fallece. Yo tenía alrededor de 11 años. Luego de eso quedamos como dos años en Filadelfia. Y mi padre decide mover su ministerio a Puerto Rico. Para así comenzar de nuevo, buscar un nuevo respirar. Pero como pastor llegó tu... Como pastor, ya que cuando mi madre muere, la velamos en la misma iglesia donde pastoreámonos. Y mi papá decide un traslado, el Señor le habla y nos mudamos a Puerto Rico. Y ahí comienza su segunda trayectoria, pastoreando en Puerto Rico. Entonces, comienzas aquí en Puerto Rico una nueva etapa de tu vida. ¿Cómo joven? Como joven. Llegué a Puerto Rico a estudiar en la escuela superior. No sabía nada de español. No sabía nada de español. El español era mi segundo idioma. Era bien difícil. En la escuela me decían el gringo. El gringo, pero un gringo trigueño. Y me tuve que ir adaptando. Me tuve que ir adaptando, sí. Los mismos muchachos ayudándote a desarrollar el español. Los mismos muchachos me ayudaron. Y gracias a Dios que conocí a mi novia, la que hoy es mi esposa. Ahí aprendiste español rápido. Ella es maestra. Ella es maestra, precisamente. Y es excelente hablando en lo que es el léxico, en las semánticas del idioma. Y me hice novio de ella a los 16. Y ella me ayudaba mucho. O sea, ahí aprendiste español porque aprendiste. Aprendí, como uno dice, al buen puertorriqueño. Y en la misma escuela, cuando uno va cursando los grados, uno va corrigiendo las palabras que uno debe decir. Y en el mismo ministerio. Y estudiando, obviamente, los postsecundarios, cuando uno se va preparando profesionalmente. El Santo Espíritu Santo, como dice toda buena Dávila, todo poder desciende de lo alto. El mismo Espíritu Santo nos va dando la sabiduría para poder entender los misterios. Y en ocasiones me dicen, ¿cómo va a ser si usted habla el español correctamente? Y yo, no, hermano. Yo aprendí español en Puerto Rico. Así es. Prácticamente, porque yo soy el famoso New Yorkericans. Ajá, Dios. New Yorkericans. ¿Hablabas inglés, puro inglés? Puro inglés. Y en mi casa se hablaba inglés. El español se utilizaba en la mesa. Pero en Spanglish. Ajá. Donde te hacen una pregunta en español, tú contestas en inglés. Porque es el idioma informal del hogar. ¿Se entiende? Y ahí uno va tratando poquito a poco. Entonces, tu papá comienza a pastoral en Puerto Rico. Y si te recuerdas esa experiencia de la pastoral por primera vez en Puerto Rico, ¿cómo fue? Pues mira, precisamente cuando fuimos trasladados a Puerto Rico, comenzó en el municipio de Ceiba. La iglesia de Dios incorporada, Aguas Clara. Aguas Clara es de Ceiba. Una iglesia pequeña, humilde. Veníamos de una iglesia grande, pero cuando en ocasiones se han los traslado, pues te ubican donde hay necesidad. Era una iglesia humilde, gente de campo, muy buenas personas. Y estudiaba en Ceiba. Residí en Ceiba. Y estudié en la escuela superior de Ceiba. Amén. Así es que vamos a aprovechar para mandar un saludo a toda esa gente linda de la iglesia de Dios incorporada. Claro que sí. Que son gente de Dios. Bueno, ¿qué te parece, Josué, si regresamos en breve acerca de cómo entonces tú tienes ese trato con Dios para que tú empieces la pastoral? ¿Qué te parece? Claro que sí. Excelente. Bien, regresamos en breve en tu programa En Perspectiva. Y regresamos con tu programa En Perspectiva con Rafael Fuentes. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro amado hermano Pastor Josué Colón, que nos ha traído parte de la historia de su infancia y juventud en el área de la pastoral, ya que la cepa de pastores en la cual él está desarrollándose, ¿verdad? Es bastante grande. ¿Cuántos pastores hay en la familia? Creo que entre los vivos quedamos como cuatro, entre los fallecidos como tres. O sea, serían siete aproximadamente. Como siete, hay diferentes generaciones. Bueno, ahora te pregunto, ¿estudiaste profesionalmente? Estudié primeramente literatura y lo que es inglés en la Universidad del Turabo en Caguas. En un rincón de la mancha del nombre. Ahí hice mi bachillerato en literatura en inglés. ¿En inglés? En inglés. Y también lo que es literatura. Ahí estuve en Caguas, en el Turabo, en el sistema de management. Luego hice mi primera maestría en lo que es ser administrador y lo que es supervisión para ser director escolar y poder trabajar en planos postsecundarios en lo que es universitario, supervisando. Entonces, ¿empezaste como maestro? Como maestro. Como maestro. ¿Qué clases dabas? La clase de literatura y la clase de inglés. También soy director. Y también tengo mi grado a nivel fundario de lo que es teología pastoral. Ah, tremendo. ¿En el MISPA? En el MISPA he estudiado unos cursos, pero más estudié afuera, una universidad afuera. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿has dado clases o sigues dando clases? Estuve dando clases en diferentes universidades como la Intel, el sistema Aranje Mende, la UPI. He dado clases en el mismo sistema de MISPA. Pero en ese tiempo era pastor en Caguas. Y como viajaba tanto, se me hacía un poquito difícil llevar la pastoral y los estudios como profesor. Y me fui agotando un poquito. Y lo que hice fue que cuando me dieron el traslado para fajarlo, decidí quedarme completamente como maestro en el sistema público, en la escuela superior y en la pastoral. ¿Y cuántas iglesias has pastoreado aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico he pastoreado dos iglesias. ¿Fuera de Puerto Rico? No, en Puerto Rico. Al concilio comencé pastoreando en la gran ciudad de Caguas. ¿Y cómo surge ese llamado? Pues mira, él... ¿Tú lo esperabas? Surgió ese famoso llamado donde el Señor te dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Pero uno desde el vientre de la madre le va huyendo al ministerio. Porque como un hijo de pastor uno va viendo como es el ministerio. Todos sabemos que hay una gracia hermosa en el ministerio, pero también es sufrido. Y a veces uno dice, yo no quiero esos mismos pasos, yo no quiero esos mismos zapatos. Pero cuando Dios llama, Dios confronta. Y ya como a los doces Dios fue confrontando, yo le fui huyendo. Pero cuando me casé, ahí Dios fue ministrándome fuertemente. ¿Tu esposa le servía al Señor? Mi esposa es nacida y criada en la iglesia del velo. En la iglesia del Dios incorporada. Y cuando los casamos, al principio, estábamos perseverando en la iglesia del velo. En la iglesia del velo. Y Dios me hace un llamado al pastorado. Pero sentí que no era mi lugar. Dios me venía hablando, confirmando. Pero en el plano personal nadie entendía. Era como una voz interna. Estilo José, ¿verdad? Estilo así que Dios te va trabajando de manera interna. Y comencé a dejarme llevar por el Espíritu Santo. Y llego al concilio, a la gran familia del concilio de la iglesia de Pentecostal. ¿Y cómo fue ese...? Cuando llego, es muy interesante, porque cuando llego al concilio Pentecostal, yo digo que llego como Saulo. Hijo abortivo, hijo abortivo, no conocía a nadie. A la iglesia donde fui, nadie me conocía. Mi padre me decía, por acá todo el mundo te conoce. Ajá, tú tienes la oportunidad. Desarrollarte más rápido. Exacto. No conocía a nadie. Y cuando llego, Dios me pone en gracia con amistades que luego conozco que eran presbíteros, que eran líderes del concilio, y personas que entiendo que Dios me puso en el camino para bendecirme. Y si algo hace el Espíritu Santo, como dice la palabra, es que da testimonio de uno. Y Dios comenzó a utilizar personas para decirme, tú tienes un llamado pastoral, eres músico, tú cantas. ¿Y qué ha pasado cuando tú oyes esto? ¿Eso no es para mí? Es cuando te están confrontando y tú crees que en tierra ajena nadie te va a conocer, pero el Espíritu Santo te tira al medio. Y la iglesia rápido es para todo el medio de oportunidad, es hacer músico. Sabemos que el orden de la iglesia es uno muy bonito, donde uno comienza escuchando, pero como tenés ministerio, te comienzan a dar una oportunidad a escuchar primeramente. A tocar batería, a cantar, ser líder de joven. ¿Empezaste como músico entonces? Como músico, yo canto, adoro al Señor a través de la alabanza. Rápido se percataron que predicaba. Ahí comencé con lo que era el culto evangelístico en la carretera, cantando, predicando, dirigiendo a los jóvenes. Ya dentro de la iglesia de Dios Pentecostal. La iglesia de Dios Pentecostal. Y Dios confirmándome. Una cosa amada, preciosa. ¿Y cómo surge ese llamado para decir tú, vas a ser pastor? Pues mira, un día, de tantas experiencias, la que más me confronto fue, un día estando en mi casa, yo viajaba para la iglesia de Aguas Buenas Pueblo, donde me congregaba. Viajaba desde el pueblo de Nahuabo. ¿Roberto Rivas era el pastor? El pastor en esa ocasión, el pastor en esa ocasión era Daniel Reyes. Ah, Daniel Reyes. Era el pastor de la iglesia Pentecostal de Aguas Buenas Pueblos. Yo viajaba de Nahuabo todos los días. No me perdía un culto varón. Aguas Buenas. Aguas Buenas Pueblo. Era una hora y pico de camino para ir, una hora y pico de regreso. No me perdía un culto apasionado por el Señor. Allí el pastor nos dio la oportunidad de ser maestro, de ser, trabajar con los jóvenes, en una ocasión nos hizo pastor de los jóvenes, la iglesia nos abrazó. Pero en una ocasión le digo a mi esposa, en esos momentos que le llegan a uno, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy en tierra extraña, ajena, soy nómada aquí. Dios utiliza a una misionera de la iglesia, varón, y parecía ser que ella estaba en casa. Y suena el teléfono como las 11 de la noche. Y ella dice a mi siervo, usted es de la iglesia de nosotros, una iglesia de ciento y pico de gente. Hay gente que a uno ni habla, porque a veces estos son tan grandes que uno no tiene la oportunidad de saludar a todo el mundo los domingos. Y ella me dice, perdóname, con todo el respeto que le llame, es que estaba orando. Y ella es misionera, ella es licenciada en nuestro concilio. Y me llama y me dice, el Espíritu Santo me dijo que lo llamara y le dijera que tuviera paz y tranquilidad, que lo trajo a nuestra casa para un proceso santo. Y me dice, tú sabes cuál es tu llamado, ¿verdad? Y yo le dije, no, no sé cuál es. Dios lo escogió a ser pastor. Y yo esa noche guardé silencio, mi esposa me dijo, te dije que confiaras en el Señor. O sea, entonces no hubo ningún conflicto en el sentido de que tú tienes ese llamado para otra denominación, tu esposa no... No, mi esposa fue fiel, como dice la palabra, unirán una sola carne. Y entonces te había dicho, tú ten paz que el Señor te está dirigiendo. Ten paz, qué bueno que Dios me dio una esposa sabia, una esposa que tenemos dos hijos hermosos. Y tú en principio es una mujer sabia, su papá líder laico del concilio. Allá los laicos son como pastores. Él nunca pastoreó, pero tenía la credencial, pero fue líder en su iglesia. Y ella tener ese fundamento, supo complementar lo que es el núcleo de nuestro ministerio. Y siempre me apoyó. Y entender el llamado. Y entender el llamado. Y ella sabía que yo tenía un llamado. Yo se lo dije cuando los unimos desde novio a los 16 años. Llevo veintipico de años con ella. Ella sabía que había un llamado y que en un momento dado Dios iba a concretar el santo ministerio. Pero allí nos quedamos y allí seguimos trabajando mano a mano con la pastoral. Mano a mano con la pastoral. Y el pastor llegó a casa un día. Me dijo un día después del culto, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada. Voy para tu casa a visitarte. Pues como un corriente que el pastor visite. De aguas buenas. De aguas buenas. Y llegó con un sobre blanco. Y me dijo, el Señor me dice que te tengo que ayudar. Porque todos los ministerios que iban a la iglesia, todos los pastores que iban, todos los evangelistas le decían, ¿Ese muchacho quién es? Tiene llamado, pastora, lo tienes que ayudar. Y él sí, sí, sí. Hasta que me dio la solicitud. Se dio el proceso como es, ¿verdad? Muy justo, muy bueno. ¿El pastor, el presbítero? Sí, pasó al presbítero. El presbítero me llama un día que estaba orando y me dice, el Espíritu Santo me habló y me dice que te tengo que ayudar. ¿Quién era el presbítero aquel tiempo? El presbítero era Padilla. Ah, Germán Padilla. Padilla. Un siervo del Señor. ¿Él fue mi pastor? Sí, el tremendo hombre del Señor. Él pastoreó varios años en Maunabo. Sí, pues él me llama un día y me dice, el Espíritu Santo orando me dijo que te tengo que ayudar. Wow. Todo fue obra del Espíritu Santo. Las personas me llamaban, me decían, mira, el Espíritu Santo. Y se vio, wow, pasó como dice los hechos, que Dios dio testimonio de David en la tierra. Ahora, y fue algo hermoso porque en un lugar donde nadie te conoce, donde hay hijos de pastores, donde hay obreros esperando, hay personas en banco de talento esperando, y que tú llegas como un desconocido. Sí, ese texto cuando te dice, porque de tierras lejanas te llamé y te dije, tú eres mi cielo. Santo. Amén. Y así me trajo el Señor a una tierra extraña y me ha levantado y me ha puesto en amistades y me ha puesto en gracia. Y vivo tan agradecido del Señor, primeramente del Señor, del Padre y del Espíritu Santo y de nuestra hermosa iglesia, organización. Amén. Entonces, ¿estuviste pastoreando en Caguas qué tiempo? Estuve trabajando en Caguas tres años y un mes, la preciosa iglesia de Borinquen, Atravesada. Una iglesia en el campo, donde queda el radar Doppler de Guapa. Nos viajaba por toda la borinquenia y veía todos esos lechones, toda esa cultura, subcultura. Viajaba una hora y veinticinco. ¿De Nahuabo? Una hora y veinticinco para Nahuabo y una hora y veinticinco de regreso. Me acuerdo el día que estoy bajando de Aguasbona, Pueblo, y suena el teléfono cuando voy por José, y era el obispo Manuel Fuentes. Y me dice, ¿dónde estás, Colón? Y yo voy bajando de esculto. Y bajábamos tarde de esculto, eran como las diez. Él me dice, detén el carro. Y yo, ¿por qué? Tengo una noticia que vas a acudir tu vida. Él me dice, necesito instalarte en la iglesia de Atravesada. Atravesada. Y yo detuve el carro y comencé a caminar por la acera de San José, en Caguas, la urbanización, medio desorientado, como, ¿qué es esto? Y monté en el carro y me dijo, ahora, pon el speakerphone, quiero hablar con tu esposa. Hombre muy sabio, muy prudente. Y habló con mi esposa y dijimos, amén, así sea, así sea. Entonces surge el traslado. Surge la oportunidad de ser entrevistado para ir a la iglesia. Y la entrevista fue en la iglesia del presbítero de Germán. Estamos hablando de la iglesia de Caguas. La iglesia de Caguas, aunque la iglesia está ubicada en el barrio de Atravesada, el proceso de entrevista con los diágonos de la iglesia, la junta fue en la iglesia del presbítero. Ok, entonces, surge esa oportunidad que Dios te da de pastorear. Y entonces, ¿cómo surge la segunda oportunidad? Bueno, ahí estuve tres años y un mes. Y luego me llama el que es hoy nuestro obispo, reverendo Hernán Rivera Rivera, pero fue designado por el obispo Manuel Fuentes, que le dice, llama a la designación, llama al pastor para el traslado de la iglesia de Florencio. Pero ya Dios me venía hablando. Ya Dios me venía hablando de una salida. Ya te estaba preparando. Soy de los que creo fielmente que todo tiene que ser por el Espíritu Santo. ¿La iglesia la preparó también? Sí. Un día predico y me monto al carro y mi esposa me dice, qué glorioso estuvo el culto de hoy. Y le dije, pero hoy es nuestro último día, porque el Espíritu Santo me habló, que ya se nos acabó el tiempo. Wow, tremendo. Y comencé una serie de mensajes bajo el tema Vendrá un tiempo nuevo. Y me acuerdo que como el traslado se pospuso un poquito, me dio la oportunidad de llevar una serie de mensajes de cuatro capítulos. Y desde el primer día comencé, el Espíritu Santo comenzó a fortalecer la iglesia. Y en el último, la misma iglesia me dijo, pastor, usted se va. Wow. O sea, ya estaba preparada. Estaba preparada. De ahí surge entonces el traslado. Al distrito noreste, a una iglesia que había ido a predicar como evangelista en el 2014. Y jamás pensé que iba a pastorear en el distrito noreste. La iglesia de Florencio. Y ahí es donde Dios te tiene hasta el momento. Ahí es donde estoy. Ya llevo cuatro años ahí. Llegué ahí, gracias al Señor. En esta iglesia fuimos ordenados al completo ministerio. Gracias al Señor. Llevamos siete años de ministerio donde hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto a Dios obrando de una manera preciosa. Pastor, el tiempo se va tan rápido. ¿Qué usted le aconseja a los jóvenes que tienen ese llamado para pastorear? Algunas últimas palabras que usted le aconsejaría a los jóvenes. Yo creo que nosotros, en esta generación, yo tengo 39 años, la generación que se está levantando tiene que abrazar ese consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Insiste en todo tiempo y fuera de tiempo. Aprende la escritura. Estúdiala. A la obra de evangelista. Y cree lo que el apóstol Pablo habla en la iglesia de Efesios. Ese poder que obre en nosotros será la potencia del Espíritu Santo que va a estar contigo en las altas, en las bajas. Va a ser el Espíritu Santo que comenzó la buena obra y que la va a terminar porque llega un momento de tristeza, pero la fortaleza. Creo fielmente que la herramienta del pastor es la voz de Dios, la guianza de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Esto es una compaginación de un compendio perfecto donde la buena gracia, la multiforme gracia del Señor siempre es con nosotros para los proyectos, siempre es con nosotros para las ideas y trabajar con pasión. Trabajar con pasión. Bueno, dicen en Puerto Rico que el que invita paga y el Señor paga muy bien. Así es que, pastor, muchas gracias por estar con nosotros y en un futuro, si Dios lo permite, pues esperamos compartir. Claro que sí. Bien, amados hermanos, gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en tu programa de perspectiva. Hasta el próximo programa, si así el Señor lo permite. Gracias. 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 Gracias.